¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Aquí yo soy Pechita con el sexto capítulo de Ninjago de Algo Dicen! Y bueno, ya pasaron ya unos días desde que subí ya los primeros capítulos, de 1 a 5. Y bueno, así vamos con el sexto y a ver qué pasa. Porque ya, bueno, según por qué hasta ahí me quedé, pero me quedó mucha impresión de lo que dijo Raza Alien. ¿Ok? ¿Sobrevivir? ¡Ja! Me recuerda un poquito al trafoto. ¿Sí? ¿Recuerda? Pero una pertencia habría estado bien. ¡Ay! ¿Que nunca les mencioné que esta cosa se divide? ¡Negativo! Lo siento, pero ¿por qué creían que cada uno tiene su propia cabina? Porque se ve más cool. Atentos, tenemos que alcanzar al dragón de la velocidad. ¡Qué emocionante! ¿Verdad que organicé los mejores juegos de la historia? ¡Claro que sí! La fusión fue causada por el Maestro Wu. ¡No puede ser cierto! Pero lo es. El querido Maestro Wu de los ninjas fue la persona que causó la fusión. Él es el único responsable de la desaparición de tus padres y de todos los efectos catastróficos de la fusión. ¡Imposible! ¡El Maestro Wu es un hombre sabio! ¡Él no habría causado todo esto! ¡Ay, Aaron! ¿Sigues viendo el mundo como lo vería un niño pequeño? ¡Sí! ¡Te voy a creer! Para ti, los ninjas siempre son buenos. Y yo siempre soy el villano. ¡Ok! Puede que eso sí sea cierto. ¡Ah! La vida real no funciona así. Hay luz en la oscuridad y oscuridad en la luz. ¿Entonces esperas que crea que eres una especie de héroe? ¡No! He hecho cosas crueles, pero siempre ha sido con la intención de revertir la fusión. ¿Ese ha sido tu objetivo todo este tiempo? ¿Revertir la fusión? Solo volviendo a separar las tierras fusionadas, seremos capaces de salvar a unas de otras. ¡Debemos hacerlo! Y el proceso podría traer de vuelta a todos los que perdimos. ¡No! ¡No confío en ti! ¡Hace no tiene sentido! Necesito que me creas ahora, Aaron, porque sé que llegará el día en que te darás cuenta de que tengo razón. De tres o dos no. Es más, podrías desaparecer a más personas. ¿O sea que ya podemos irnos? Yo nunca los detuve. Mira, mira, esas rompitas. Esa es la de hoy. Esa es la de hoy. Esa es la de hoy. No veo al dragón de la velocidad de ningún lado. ¡No pierdan la esperanza! Necesito un mejor punto de observación. ¡Ahí está! ¿Estás cerca? Más bien tenía que estar lo puesto a cerca. ¡Todos aceleren! ¡Mira mi velocidad, dragón! ¡Venga! ¡Los repasaremos al pasar este túnel! ¡Oh, oh! ¡Oh, qué dijiste! ¡Oh! ¡Hubo un derrumbe! ¡Y no hay otra salida! ¿Qué? ¿Entonces qué sugieren? ¿Nos estrellamos con la pared? ¡Qué buena idea, Ania! ¿Qué? ¡No era una idea! Espero que funcione. ¡Habemos cuenta de eso muy rápido! ¡Saldo! ¿Sabes que esta cosa seguía más fuerte al combinarla? Por eso el maestro Wu dijo que solo unidos podremos salvarnos. ¿Y crees que se refería a estrellarnos contra las rocas? ¡Tal vez no! ¡Rápido! ¡Delo a la ventaja! ¡Pero ahorita la foto! ¡Aquítan bien sus máscaras! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Lo lograron! ¡Estuvieron Ultrastex soon! ¡Aprovecho para decírselos! ¡Los ninjas oficialmente siguen en la competencia! ¡Lo lograron! Gracias, Ryu. Sé que debería hablar con Lloyd, pero nunca creerá que su tío Wu pudo haber hecho algo tan grave. Sí, es probable que Raz haya mentido, pero si tan solo una parte es verdad, Frack confía en él y siempre fue bueno juzgando a las personas. Y Raz tiene razón en algo. No soy el ninja que debería ser. ¿En serio crees que Sora me hizo creer que apliqué el Spinjitzu a un objeto y no me dijo? Sí. Lo más probable es que sea otra mentira de Raz. Ojalá. ¡Ryu! ¿Puedes escucharme? ¡Necesitamos ayuda! ¡Qué lejos! Oye, amiguito, creí que estábamos teniendo un momento, pero... Ok, tú ve a hacer lo que debas. ¡Pero Dios, veo oyendo! ¡Oye, esto, euphrasia! ¡No me vengan a ver con la p*** de este rayo! ¡Woohoo! Estuvo cerca. ¡No lo olviden! Quien derribe a su oponente de la plataforma será la ganadora. ¡Monja de las nubes! ¿Qué dicen tus queridos pergaminos sobre esta pelea? Pues los escritores del destino ya no creen que nuestras palabras determinan todos los resultados. También usamos nuestras... ¡Acciones! ¡Para ayudarnos a orientar el destino! ¡Entonces mis acciones orientarán el tuyo! ¡Wow! ¡Tenemos a la ganadora! Bueno... Eh... ¡Eso fue el...! ¡El poder elemental del viento! ¡El complemento perfecto para mis poderes! ¿Viste cómo me encargué de ella? Pues eso no es nada en comparación al destino que tengo para... ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Contrarnos! ¡Una nube de gas tóxico tan espeso que parece un pantano! ¡Bien! ¡Uuuh! ¡Una nube de gas tóxico tan espeso que no es el ganador! ¡Oye, oye, oye! ¡Seguridad! ¡Basta o quedas descalificado! ¡Sal de la arena ahora! ¡Una nube de gas tóxico tan espeso que no es el ganador! ¡Ja! ¡Hermana! ¿Dijo hermana? ¡Uno! ¡Dos! ¡Golpe! ¡Uno! ¡Dos! ¡Golpe! ¡Hola, Frac! ¡Hola, Arin! ¡Perdón por estar tan perdido! ¡El maestro me asignó un régimen de entrenamiento intenso! ¡Ni siquiera he visto muchos de los juegos! ¡Frac! ¿Por qué nunca me dijiste que Raz era tu maestro? ¿Por qué? ¿Lo conoces? ¡Sí! Es enemigo de los ninjas Raz cazaba dragones para Imperium Capturó el reino de las nubes Y tal vez conoces a otro tipo llamado Raz Porque siempre ha sido bueno conmigo Solo cuéntame ¿Has usado alguna máscara de lobo con ese gong? Ay, ojalá El estrago spin es asombroso Pero el maestro dice que aún tengo que pulir mi habilidad Por eso estoy entrenando tanto Nunca te la pongas El gong realmente destruye la bondad que hay en ti Estás bromeando, ¿verdad? Esas máscaras te van a hacer más poderoso Pero te corromperán, te envenenarán A Raz solo le importa el poder Sin importar el costo Es que eso no suena a lo que he visto Todo lo que Raz me ha enseñado Me ha hecho fuerte Mira, te mostraré Sigue mis movimientos Raz dice que todos pierden tiempo intentando encontrar la armonía Pero no puedes esperar pasivamente A que el mundo armonice Así que hay que tomar lo que necesitamos de la vida Bueno, la verdad A veces siento que la vida solo me lleva arrastrando Desde hace un tiempo puedo hacer una versión débil del spinjitsu Pero no he progresado nada Mi maestro dice Que hay que forzar el progreso necesario Forzar al mundo a trabajar de la manera que quieres Con más fuerza ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Un verdadero tornado de spinjitsu! ¡Excelente! ¡No tienes idea de cuánto llevaba intentándolo! ¡Se sintió increíble! ¡Se sintió correcto! Y hacerlo solo te tomó un poco de las enseñanzas de mi maestro Hablando de él Mi maestro quiere que vaya a la plaza ¡Tal vez voy a competir hoy! ¡Vamos! Ah, no sé es un señor, además un red y peso que es un pecho y lleno, que les digo, hay algo raro en todo esto donde aprendiste a hacer eso? no eres el único que ha estado entrenando tenemos que ponernos al corriente amigo, después de que me lleve el trofeo a casa ok, esto ya se volvió irritante era imposible no ver esa victoria, lo encanó bien jugado verdecito, bien jugado wow, ya que siempre había sido invisible, nunca había podido ver tu cara esa barba es muy interesante sí, intenta afeitarte cuando tu piel es invisible oh, pero, ¿qué onda que hay? terminados en el micro pero no, sí, lo maestro ah, fíjate no hay tiempo para relajarnos porque es el turno de los siguientes competidores primero tenemos aquí al ninja que coquetea con la tierra Cole, el Maestro Elemental de la Tierra ¿En serio? Y su competencia Es la serpiente que todos sacude Y no lo duden Es Frag, el Maestro Elemental Del Temblor ¿Por qué Arryn está con él? Hola, Arryn Ya Es un honor competir contra ti y Cole Perdón por llegar tarde No hay problema A nadie le gustan más las entradas dramáticas que a mí Este juego es un obstáculo en serio Para ganar Tienen que ser el primero en tocar la campana Al que repique, que le aplique La victoria ¡Stankzul! ¡Ay no! ¿Será el final de Cole? ¡Frag está en el equipo de Raz! ¿Entonces ya me crees que Frag está en el equipo de Raz? Te dije que nunca te mentiría. ¿Cómo estás tan segura? ¿Qué? Alguien me dijo que durante el ritual de la luna de sangre, yo no derribé a Raz con mis pinjitsu de objetos. ¿Usaste tu poder para hacerme creer que sí? Yo, es verdad, lo lamento. Nia estaba a punto de caer en el espacio abisal. Era su única esperanza y no podía dejarte fallar. Además, te frustraste tanto cuando Rontu te bajó de nivel. Yo, solo quería darte una victoria. ¿Ya no lo paga ella? No, no fue así, Arryn. Yo, yo... ¡Ah, por favor! Parece que armaron esta cosa para el poder de Frag. Es un final de foto, pero esta foto tiene un ganador claro. ¡Frag salió victorioso! ¡No tienes ni idea de lo emocionante que es conocerte, Cole! Siempre ha sido una inspiración para mí. ¿Gracias? ¡No puedo creerlo! ¡Es como cuando fugaba a ser ninja, pero es un poder de verdad! Peleaste con todo, Cole. Siéntete orgulloso. No quiero parecer resentido, pero ¿no creen que diseñaron el juego en nuestra contra? Sí. ¿Y recuerdas que para empezar ni siquiera recibimos invitaciones? Estoy empezando a sospechar. Tenemos algo de tiempo antes del siguiente juego, pero hay que mantener nuestra habilidad en forma. Cada vez que perdemos, Raz está más cerca de cumplir su malvado objetivo final. Oye, Sora, ¿cómo lograste ese aterrizaje? Ahora tengo el poder elemental del equilibrio, ¿recuerdas? Sora, puedo ver que estás distraída. Y si estás distraída, nunca podrás hacer spinjitsu. Lo sé, lo sé. Es que tengo mucho en qué pensar ahora. ¿Estás seguro que debiste decirle al mocoso ninja todo eso, Lord Raz? La información puede dar poder. Y la información también puede ser veneno. Omití algunas de mis intenciones, pero todo lo que le dije es verdad. Y esa verdad va a envenenar su mente. Ah, y ese veneno se esparcirá hacia los otros ninjas. Y terminará separándolos. Exacto, porque ellos son la única amenaza contra mi máximo objetivo en este torneo. Tener el control de todos los poderes elementales. Es la única manera de crear los íconos de dragón que necesito. ¿Usaste un ícono de dragón para atraer y atrapar a ese dragón fuente en Imperium? Sí, sin los íconos apropiados, atraer a un dragón fuente es imposible. Así que no podemos sufrir más derrotas a manos de los ninjas como la que Jay Walker causó. Debemos ganar por todos los medios necesarios. Por supuesto, maestro. Ok, ya sabía que iba a ser un mentiroso. Sí, sí, esto es lo más bajo. La intensidad es cada vez más intensa. Y la diversión es más divertida. Pero dije, iba a ser un mentiroso. ¡Soluto! Contra... No. No. Depart. ¿En dónde está tu hermano? ¿No vino a apoyarte? O... Dime dónde está el otro ninja inútil. Aquel al que supuestamente amas. Solamente intenta meterse en tu cabeza, Nia. Pues yo voy a meterme en su cabeza con mis puños. Wildfire, tu enojo no nos ayuda. Pues a mí me ayuda a seguir enojada. Ok. Esta batalla va en plena subida para ser legendaria. Durante esta pelea, tres, cuéntelas. Una, dos, tres. Gemas holográficas van a aparecer al azar. El objetivo, quien obtenga más, ganará. ¡Vamos, tía! ¡Vamos! ¡No! 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 Una gema para Knock y un horroroso cero para Nia. Pero el juego apenas comienza. ¡Podría pasar lo que sea! Sabes, estaba esperando al otro miembro de tu familia ¿Crees que Kai es un rival rudo? Pues a mi nunca me has visto enojada No, yo voy, yo estoy hasta... ¿Qué onda? ¡Ya lujo! ¡Tacaba el polo, oye! ¡Uf! 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 ¿Qué? No, 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 no... ¡Esa fue lo más truquedo que vestimiento! ¿Qué? Pero la gema desapareció justo cuando iba a alcanzarla Lo siento, son las reglas del juego Nada, la historia de su madre, me quedo tan rato que ve Ya sé que esto no pinta bien Sí, vaya que las cosas pintan terrible Gracias, Wildfire De nada, pero los ninjas no se rinden, ¿cierto? Claro, solo nos rendiremos de contra La maestra elemental de la tecnología y el equilibrio Contra Zinder, maestro elemental del humo y ahora del calor He estado esperando esta revancha desde la tierra salvaje, niña Esta no es solo una prueba de poderes elementales, es todo un reto para la mente Los competidores tendrán que resolver acertijos que incluyen un salto sobre una fosa de fuego Tenías razón Sora admitió que usó sus poderes y me dejó creer que yo mismo lo logré Verás que tengo razón sobre muchas cosas, Aaron Jay Walker trabajó en la administración Creo que él puede saber a dónde enviaron a mis padres Cualquier información que Jay Walker tenga, yo también la tengo Lo dudo, lo dudo mucho Además, por algo lo expulsó Por algo lo expulsó, la verdad Quería que siquiera siguiera a él, pero no siguieron a nadie No estoy siguiendo ¿Creías que no vine preparado? Yo sí Yo sí lo fue Teoría Ay no, este parece tener un millón de patrones Intentemos lo más sencillo Con una contraseña, ¿se imaginan? ¡Uff! ¡Sora ha ganado! ¡Sí! 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 ¿Qué eres? ¿Y a dónde me llevas? Aquí no hay nada Si tuviera mis poderes Crearía un puente de tierra Para seguirte lo que sea que haya allá ¿Ese es otro monasterio? Ok, esto ya está Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Y nos vemos mañana, chao chao Ya, can't no, bitch, replace this T-coz I can't hold on fire Aaaaaaaaaaaaaaaaa